Un año más arranca el Open Easy Race en el circuito de Albacete. Este año presentamos un calendario muy atractivo, incorporando nuevos circuitos, algunos del Mundial, y como novedad, el circuito del Jarama. El tiempo ha sido el protagonista durante todo el fin de semana. La foto de familia se realizó al final del día, acabando con una fuerte granizada. Buenas tardes a todos. Por fin llegó el momento y estamos aquí, en el circuito de Albacete. Se nos ha complicado un poquito el día por el tema del agua, pero para mañana tenemos la esperanza de que no llegue. David es un amigo, el corre, lo habréis visto muchas veces, que corre en la Isla de Man, Macao. Bueno, Macao tuviste un problema, duró poco la aventura. El nudo, me lo pusieron demasiado cerca y necesitaba un poco más de espacio. El primer entreno del sábado empezó en seco, con alguna mancha de humedad en la pista, y con temperatura bastante baja. Aún así, los pilotos salieron a darlo todo, para intentar meterse en la Superpole. Os recuerdo que los cinco primeros pasan directamente a la Q3. La Superpole empezó en seco, pero hubo que suspenderla debido a la lluvia, con lo cual, no se siguió con el procedimiento habitual. La parrilla se formó con los cinco primeros tiempos del entrenamiento 1, seguido de los mejores tiempos de la Superpole. Con un poco de retraso por un incidente cubo en pista, y un tiempo más estable, se formó la parrilla con más de 40 pilotos, acortándose la carrera a 10 vueltas. La salida fue limpia, sin incidentes, donde Antonio García Dorsal 41 conseguía entrar en la primera curva como líder, seguido de Rafael Samper, Juan José Fernández y Gabriel Duran, abandonando éste la carrera en la primera vuelta tras cometer un error. La pista se estaba secando, la elección de neumáticos marcaría la diferencia, y Antonio García acertó imponiendo un fuerte ritmo difícil de seguir por sus rivales. Como novedad, este año tenemos el apoyo de distintas marcas de neumáticos, creándose una Challenge por Marco. ¡Gracias! 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 Por detrás rodaban Ismael Pinto y Rubén Pérez, intercambiando posiciones para hacerse con el segundo y tercer puesto de la categoría Super Sport. ¡Gracias! 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 Hace entrega también de la bandera a cuadros de nuestro circuito para el vencedor de la Scratch, Antonio García Tejada. Una salida bastante mala, me han pasado muchos como 11 fotos cuando salí. Y después he ido remontando, me he encontrado a gusto y bien. Va a ser mi primera carrera, la verdad es que la he disfrutado un montón. Pues nada, la verdad que ha sido un poquito caótica, sobre todo en la salida, salí bastante bien, pero casi se me cae un piloto delante mía. Tuve que parar prácticamente la moto y al final me costó mucho el ritmo de los de delante y a partir de la tercera vuelta ya también empezamos a tocar a pilotos que también se ven un poquito penetrar. Y contento, contento con este podio, no me lo esperaba la verdad, contento de la salida tan mala que he hecho, pero que es bastante contento. Pues nada, en mi caso parecido a él, he salido mal, penalizado por el tema de la Super Colesio y que ha sido un caos. Y salí antes de una posición y encima en la salida me he hecho una buena salida. Y nada, pues me ha tocado remontar, poco a poco ir adelantando hasta que a falta de una vuelta me he puesto segundo de la carrera y primero de mi categoría. Y la verdad es que ha sido muy divertida. Pues nada, yo igual, he salido como el culo, me han adelantado tres pilotos y frenando a final de recta, me lo juego un poco la verdad. Y me he puesto primero y empecé a tirar porque como estaba con la duda de los neumáticos y todo, al final he decidido también por neumáticos por el link, delante y trasero. Y empecé a tirar y la verdad es que me he encontrado bastante a gusto y yo creo que he metido un buen surro al segundo. Antonio García se hizo con la Challenge Michelin, además de llevarse el reloj Kronos por la pole. Rafael Samper ganó la Challenge Pirelli y la Challenge Metzeler se la llevó Enrique Vela.